Un lugar muy acogedor, un lugar en donde la gente se acerca para este ámbito religioso, donde son las reducciones jesuíticas de Santa María la Mayor, como también tenemos otras reducciones que son Santos Mártir y el Japón, que evidentemente hasta ahora no está explotado, pero de todas maneras el municipio de Santa María cuenta con dos reducciones jesuíticas. Esta que se encuentra sobre la ruta provincial 2, a la altura del kilómetro 42 aproximadamente, de muy fácil acceso, en donde muchos visitantes vienen a acercarse, tanto en el ámbito de visita religiosa como la visita también al ámbito de ver las reducciones, que están muy lindas por cierto, así que la esperamos a todos en esta Semana Santa, en donde por ahí la afluencia turística es un poco mayor, y bueno, todo el año tenemos visitas de gente de distintas partes del mundo, pero justamente hacemos hincapié en la visita de este ámbito religioso y muy especial en estas fechas. Sí, bueno, se hace hincapié y los trabajos que se fueron programando seguramente ya en el transcurso del año, para que bueno, llegado el momento, el turista tenga un abanico de opciones también aquí en Santa María. Sí, hay un circuito turístico que nace desde Corrientes, viene por Apóstoles, a Sara, todo donde van principalmente las visitas de las iglesias, de los distintos credos, y también el tema de las reducciones jesuísticas, en donde está dentro del circuito, y medianamente finaliza en San Javier, en el Cerro Monje. De toda manera, hay varias alternativas de visitas, ya sea tanto las reducciones jesuísticas, como también el tema de la Cerro Monje, y el tema de las distintas iglesias que se van dando en ese recorrido. Bueno, particularmente aquí en las reducciones, ¿cómo tiene que hacer el turista cuando llega? ¿Cuáles son los costos? ¿De qué manera se trabaja? Sí, efectivamente, a través de la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 42, accedemos a las reducciones jesuíticas, en donde hay el grupo de chicos que le atienden, ¿no es cierto?, y le asesoran, y el ingreso a la reducción a la gente local no tiene costo, a la gente de la provincia es 40 pesos, y a la gente del resto del país es 110 pesos. Acordémonos que este ingreso sirve para las otras reducciones también, nos llamamos San Ignacio, Loreta, en fin, y la gente que sí que viene afuera tiene un costo de 180 pesos.